Seguro me decía en los ojos de tantos seres queridos Desándome las calles en el enano manco Y aparecieron en el patio a la llave en mil nueve cumpleaños Oye gente cuesta cuánto añoraba El dos hileras y la enramada El ganó bien alto cara con cara Por una grata que se alejaba Y así nomás me fui yendo en cada familia amiga Porque vendieron sus trajas Llevándose la semilla Mirándose al horizonte Me quedé llorando un día Tal vez porque presentía La hora de mi parecido Siempre me regresaba un chamamé en el alma Recuerdo que Ramonita ya cantaba en Buenos Aires Oye gente cuesta cuando añoraba El dos hileras y la enramada Él tuvo bien alto cara con una calma Dijo la ingrata que se casaba Que fue o se puso el tiempo Regresa y quiere llorar Y en el rumbo está pesado Para el gol en vivo pues Maneje cantudo Néstor De la empresa el Caracol Allí no va a ser la lluvia En mi pueblo sale el sol No va a ser la lluvia